La volcadura de pipa cargada con resina líquida afectó el tránsito en el kilómetro 20 del circuito exterior mexiquense, Estado de México, Estado de México. El tránsito en la zona, a la altura del municipio Tultitlán, se encuentra detenido con dirección a Ecatepec debido a las maniobras para retirar el vehículo y la resina que se derramó en el área. En dirección contraria el carril de alta velocidad fue afectado por las maniobras de los cuerpos de emergencias. Volcadura afecta tránsito en el circuito exterior mexiquense, Noticieros Televisa. Volcadura afecta tránsito en el circuito exterior mexiquense no se reportaron lesionados. Volcadura afecta tránsito en el circuito exterior mexiquense, Noticieros Televisa. Volcadura afecta tránsito en el circuito exterior mexiquense en otro evento. La caja de un tráiler afectó el tránsito en periférico, a la altura de Miguel Bernard, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. El incidente ocurrió durante la madrugada del martes, cuando el tráiler cargado con 22 toneladas de madera circulaba con dirección a la avenida Insurgentes Norte. Al llegar a una curva, a la altura de Miguel Bernard, el contenedor del vehículo volcó. Al lugar acudieron personal de emergencias para acordonar la zona y controlar el tránsito. Además, llegó una grúa brigadier para levantar la caja del tráiler. Volcadura de tráiler afecta tránsito en la carretera México-Toluca. El 24 de julio un contenedor de un tráiler cargado con llantas volcó a la altura del kilómetro 20 de la autopista Cuernavaca-México, con dirección a la Ciudad de México. La caja del tráiler cayó y quedó atravesada en dos carriles. Ante la afectación vehicular, decenas de personas bajaron de los vehículos del transporte público y caminaron para poder llegar a sus trabajos o escuelas. Vuelca tráiler con botellas de vidrio en autopista México-Querétaro, afecta severamente el tránsito. El 20 de julio un tráiler cargado con artículos de limpieza se quedó sin frenos y chocó contra siete vehículos y una pipa que transportaba más de 30.000 litros de gas LP, la cual volcó sin que se incendiara. El accidente ocurrió en la autopista del Sol, a la altura del kilómetro 187.400 tramo Paso Morelos-Chilpancingo, en dirección al puerto de Acapulco. Dos de los siete vehículos involucrados se incendiaron. En el accidente tres personas resultaron con lesiones leves y fueron llevadas a un hospital de la ciudad de Cuernavaca. La voltadura de tráiler afecta circulación sobre la avenida Jesús Reyes Heroles, Tlalnepantla y con información de Foro TV Blarma tu ruta con Waze.